No podemos hablar de baloncesto en 2015 sin nombrar un juego como este. Pues sí, el enemigo de la propuesta de Electronic Arts precisamente es esta otra propuesta de 2K. NBA 2K16 para PlayStation 4, para Xbox One, también para PC, también para Xbox 360 y PlayStation 3. Aquí hay más opciones y atención porque además incluso tiene su versión de iPhone y Android este juego. Este NBA 2K16. La saga de baloncesto de 2K vuelve otro año más. En esta ocasión volvía en este 2015 con su entrega 2K16. En esta ocasión buscan pulir su experiencia deportiva que desde luego permanece sin rival para muchos. Dicen que es el mejor de todos si te gusta el baloncesto este, es el auténtico imprescindible. Además de todos sus modos de juego habituales, también existe el modo carrera de esta entrega que estará dirigido por el cineasta Spike Lee. Además se ha potenciado la personalización del personaje y los modos online. NBA 2K16 no puede faltar en tu colección si eres amante del baloncesto.